Me encuentro acá con Joana, la mamá de Morena. Bueno, preguntarte más que nada cómo es el boom de tu hija y cómo la estás acompañando en este momento. La verdad que, bueno, todo esto nos sorprendió porque no pensábamos que iba a ser a esta magnitud tan grande, tan mundial. Pero vamos viviendo paso a paso. Yo con ella, viste, siempre trato de que ella tenga los pies sobre la tierra. También organizarnos con el tema de la escuela porque yo obviamente no quiero que se descuide esa parte tan importante porque la escuela es una base para ella. Y viviéndolo paso a paso, así, tranquila, viste, sí a full porque, bueno, a veces ni tiempo de nada, pero disfrutando, ella disfruta y yo soy feliz. Yo estoy muy orgullosa porque se lo súper merece. Lo dije en otra nota que después de tanto sufrimiento que uno viene pasando malas rachas o malas cosas, yo le digo, esto te lo remerecé, te lo remerecé. Cada pasito, cada lágrima, yo le digo a ella, viste, bueno, ahora sabemos lo que es llorar de alegría. Yo como mamá estoy en todo con ella, viste, cuidándola, pasito, pasito donde vamos, siempre estoy ahí, apoyándola, preguntándole a ella si ella quiere realmente, todo también con su consentimiento, no yo decidiendo por ella. Entonces ella ahora lo está viviendo bien. Por eso te digo, es como que ella se lo toma más normal, yo a veces muy emocionada como mamá, te escribió este, te escribió el otro, viste. Pero, no, re contenta, gracias a Dios, disfrutando, disfrutando lo bueno que le está pasando ahora. Yo a ella también siempre estoy pereciente en las redes sociales, viendo qué mensaje, qué no, siempre controlo todas esas cosas, porque también hay cosas feas y cosas buenas. Entonces yo siempre trato de seguirla lo más que pueda en todo, apoyándola en todo y yendo a todos los lugares que se presenta y que podemos, porque también esto del tema del colegio, viste, estamos organizándonos, tema colegio, tema médico, ella tiene su rutina día de semana, ella va a natación, va a canto con la profe Alejandra Balán, y bueno, entonces también acomodando esos tiempos. Sí, sobre eso, bueno, detectaron desde chiquita que le faltaba un cromosoma, que es la del desarrollo, por eso necesita las hormonas de crecimiento, para poder crecer aún un poquito más. Me tocó que, bueno, justo es el mismo tratamiento que Messi, nosotros lo admiramos muchísimo por lo buena persona que es, porque es un ejemplo, la verdad que una persona, a pesar de ser lo que es hoy en día, que es un genio en todo, también ser buena persona, eso es mucho, y eso también yo eso se lo recaigo, siempre eso, siempre la humildad, siempre siendo buena persona, siendo buena persona vas a llegar a muchos lugares, entonces eso es lo importante, Leo, que vos siempre paso a paso que des, disfrutes, pero también tranquila. Y no, nada, bueno, nos pasó esto, que bueno, gracias a Dios, ya hace más o menos dos años que viene haciendo el tratamiento, inyectándose todos los días una hormona de crecimiento, todas las noches. Yo lo comenté una vez en un canal, que bueno, ya todas las noches, primero empezó mamá poniéndole las inyecciones, y ahora, bueno, ya ella solita se pone, se las aplica solita. Bueno, ¿cuál es tu sueño como madre, ahora que Morena está con este boom, como dijiste recién? Y mi sueño como mamá, a pesar de todo este boom, de todo, yo quiero que ella sea feliz, porque se lo merece, por todo lo que hemos vivido, malo, entonces como que Dios nos está recompensando en eso, y yo mientras ella sea feliz, yo soy más feliz, porque es duro lucharla, viste, día a día es, cuesta, yo como mamá soltera, me costó muchísimo sacarla adelante, yendo a los médicos uno, otro, otro, y eso, viste, que a veces son buenas noticias, a veces malas, y a veces como que necesitas fuerza, ¿no? Y bueno, yo me refugié mucho en Dios, y bueno, ahí está su recompensa, yo escuché su voz, ella realmente, de todas las cosas que nos han dicho, ella gracias a Dios, es una nena sana, nada más que bueno, tiene este tratamiento que crecer, para poder crecer, que día a día, bueno, yo digo, bueno, si Dios lo permitió, es por algo, y como todo esto, ¿no? Esto malo que pasó, yo le digo a ella, siempre tenemos que encontrar algo bueno de lo malo, porque no todo es malo, sino que hay que buscarle ese ladado, para poder ver qué es lo bueno de eso, y bueno, y ahí lo descubrió, y ahora disfrutándolo, ella día a día, disfrutándolo. ¿Algo que le quieras decir a tu mamá? Que es una genia, que es una genia por siempre remarla, por siempre luchar, porque como es ella, es duro, y bueno, para mí es una genia.